Como les digo, este conocimiento se propaga de Mesopotamia por acá, al mar Mediterráneo, a la cuenca del Mediterráneo, donde se desarrolla hace 2.900 años la cultura griega, ya formalmente. Y fue Tales de Mileto el primero que hace aproximadamente 2.500 años establece que el mundo se puede conocer, la naturaleza se puede conocer sin necesidad de pensar o imaginar dioses. Y se puede predecir, y se dice que Tales fue el primero en predecir un eclipse solar. Bueno, no fue esta fotografía de su eclipse que él observó, es una fotografía que tomé yo de la eclipse de 1991, que pudimos ver en la Ciudad de México. Esta fotografía la tomé desde Iztapalapa, desde el agua de Iztapalapa. Ahí se alcanza a ver, los que llaman diamantes. De hecho, la fotografía original es una diapositiva de adeveras, de esas de 35 milímetros. Luego está digitalizada, por eso pierde un poco de relación a esta imagen. Bien. Disípulo de esa escuela, discípulo de Tales, de hecho, es Anaximandro. Anaximandro es el que hace la primera descripción de la Tierra en su conjunto. Y está escrito en griego. No hay dibujos, no hay esquemas. Entonces, ahí para que lo vean, lo interpreten. Mejor lo encontré esta traducción al inglés. De hecho, los números que se muestran son las que corresponden al texto correspondiente. Y dice que la Tierra es cilíndrica, y ese cilindro es, la profundidad es un tercio del ancho. O sea, es un cilindro más bien aplastado. Y alrededor de ese cilindro se encuentra una bóveda donde están las estrellas que giran alrededor de la Tierra. Ya no es Babilonia la que se encuentra en el centro del mundo, sino que es la Tierra la que se encuentra en el centro del mundo. Para esto debo observar que el mundo para los antiguos era todo lo que había. Todavía, a principios del siglo XX, si ustedes consiguen diccionarios o textos de principios del siglo XX, sobre todo diccionarios, es muy interesante. Si uno busca la definición de mundo, dice universo. Si uno busca la definición de universo, dice mundo. Si uno busca la definición de galaxia, dice vía láctea. Si uno busca la definición de vía láctea, dice galaxia. Que, por cierto, hasta ese momento todavía no sabían que había galaxias. Dentro de los discípulos de esta escuela también está Pitágoras, que descubrió relaciones matemáticas. Este es lo que queda de un texto de Pitágoras. Casi todo lo que conocemos de ellos se destruyó con el tiempo o fue destruido intencionalmente en años posteriores. Dentro de otros de los discípulos de esta escuela está Arquímedes. Arquímedes escribió un libro llamado El contador de arena donde calcula la masa de la tierra. Y donde ese cálculo que hace la masa de la tierra, cita a otro filósofo griego, Aristarco, quien vivía en Samos. Y cita que Aristarco escribió un libro en el que plantea una hipótesis con la premisa de que el universo es mucho más grande de lo que la mayoría suponía. Y además esa hipótesis supone que las estrellas están fijas. Es decir, no se mueven como vimos en la imagen en el video que les mostré hace rato. Las estrellas están fijas. La pregunta sería entonces por qué vemos que se mueven. Lo que propone Aristarco es que la tierra es la que está moviéndose. Y en el centro está la tierra. Sigue estando la tierra en el centro. Pero está quieta según Aristarco, citado por Arquímedes. Parece que Arquímedes pensó, además de eso, pensó que estaba... Bueno, aquí cometí un error. Aristarco, a diferencia de Arquímedes y otros filósofos en el momento, piensa no solamente que está la tierra a cierto punto fija. Bueno, la tierra está moviendo, perdón. Pero se está moviendo de dos maneras. Se está moviendo de la manera en la que tendría que estar rotando para que pudiéramos ver que las estrellas están girando alrededor nuestro. Pero además, el Sol no es el que se mueve alrededor de nosotros. Sino, como dice ahí, en el centro del mundo está el Sol. Por lo tanto, la tierra tendría que estar girando alrededor del Sol. Junto con las demás estrellas. Y esas estrellas errantes son hasta desplanetes. Eso lo cita Arquímedes de Aristarco. Dentro de las citas que hace Arquímedes en el contador de arena de Aristarco, están unos cálculos que hizo Aristarco sobre el tamaño de la Tierra, el Sol y la Luna. Y Aristarco calcula que el Sol debe ser más grande que la Tierra y que la Luna. Y supone entonces que las cosas más pequeñas deben girar alrededor de las cosas más grandes. Quizá por eso pensó que la Tierra debería girar alrededor del Sol y no al revés. El problema es que no lo vemos. No vemos que el Sol sea más grande que donde estamos ahorita, ni vemos que la Tierra se esté moviendo. Y por eso es que incluso todavía en los libros actuales, en los libros actuales, les dicen que la Tierra se mueve. Esta es una copia de un libro de geografía de secundaria. No recuerdo quién es el autor. Por ahí luego se los digo. Creo que es un profesor de la UNAM. Y dice que la Tierra se mueve. La Tierra tiene forma esférica, achatada en los polos, ensanchada en el Ecuador. A eso le llama geoide. Y tiene dos movimientos. El movimiento de rotación, que dice Aristarco, y el movimiento de traslación, que también sugiere Aristarco. Pero tampoco nos dice aquí nada. Ah, por cierto, menciona el movimiento retrógrado de los planetas. Ese que parece que se regresa en el cielo, como pasa en los días. Pero no nos dice en este libro cuál es la prueba de que la Tierra se está moviendo. Esa prueba tampoco la tenía Arquímedes y por eso no le creyó Aristarco. De hecho, termina diciendo... Ah, otro detalle. Ya sabían los griegos que la Tierra es redonda. No se lindique como suponía Anaximandro. De hecho, el primero que la midió fue Eratóstenes. Quien vivía en Alejandría, que en aquel tiempo era parte de la cultura helénica. Y esto fue una actividad que hicimos en el solsticio pasado, en junio, el 20 de junio, en la UAM. Donde reprodujimos el experimento o las observaciones de Eratóstenes para poder medir la Tierra. Por cierto, nuestro cálculo tuvo un mayor error que de Eratóstenes. Tuvimos un error de algunos cientos de kilómetros. Porque no verificamos la verticalidad de nuestros nómonos, de nuestros palitos verticales. Lo que sí hizo Eratóstenes. Y él midió la Tierra con una circunferencia de 40 mil kilómetros. La circunferencia actual promedio de la Tierra es de 40 mil y poquito más. O sea, con una precisión tremenda. La suposición de que la Tierra estaría girando alrededor del Sol, también supondría que las estrellas deberían cambiarse a nuestra vista su posición de entre junio y diciembre, por ejemplo. Cuando la Tierra estaría en extremos opuestos de su círculo alrededor del Sol. Y esto es algo que nadie había visto y por muchos siglos nadie pudo ver. Entonces decían, no, perdón, pero Aristarco no sé qué fumó. No sé si había marihuana en aquella época. Por eso es que Arquímedes concluye que lo que dice que Aristarco es imposible. Lo que dice Aristarco es imposible. Y de hecho lo interpreta. Seguramente lo que quiso decir fue, así como luego corrigen a los discursos de los presidentes, que la Tierra está en el centro del universo. Eso es lo que realmente quiso decir Aristarco, según Arquímedes. Es la única referencia que tenemos a la fecha de ese libro de Aristarco. Desapareció. Tenemos voces de segunda mano. Si bien los griegos estaban desarrollando esa forma de pensar, como dijo Tales, no necesariamente tenemos que pensar en los dioses para explicar el mundo. Todavía gente como Anaximandro mismo veía a las estrellas como dioses. Esta imagen, que es original de Disney, de un programa muy viejo, de los finales de los 50, es una forma en la que todavía los griegos veían a muchos griegos, la mayoría de los griegos veía a las estrellas como dioses. El pensamiento racional no estaba tan asimilado en la sociedad griega, a pesar de que dieron un paso muy adelante en el conocimiento racional del mundo. Pitágoras, por ejemplo, y junto con Pitágoras luego Aristóteles, suponen que el universo, el todo, el mundo, está formado por cuatro elementos esenciales, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y si bien Pitágoras y sus discípulos habían desarrollado la geometría necesaria para entender las formas geométricas y las relaciones numéricas entre ellas, encontraron que cuando relacionaban las proporciones de estas magnitudes, los lados del tetraedro, por ejemplo, con su superficie y su volumen, o del icosaedro, el dodecaedro, el octaedro y el cubo, estas cinco figuras, estos cinco sólidos, ofrecían proporciones exactas, fraccionarias, pero fraccionarias exactas. Cuando probaron el dodecaedro, sin embargo, encontraron que sus proporciones no eran, no entraban dentro de proporciones o razones exactas. A las proporciones también le decimos razones, ratio en inglés. Bueno, como esto no daba una proporción o una razón exacta, se le llamó un número irracional. Irracional quiere decir fuera de la razón. Algo mítico, algo como los dioses. Y de hecho, la visión aristotélica y pitagórica del mundo sigue siendo mágica, con base en matemática, pero mágica. Y esa visión imperó por siglos después de los griegos. Esta frase de Peter Mitchell, biofísico británico, premio Nobel en medicina y fisiología, dice que, decía, ya falleció, que en las ciencias causa y efecto no son más que eventos ligados en secuencia. O sea, una cosa da otra. No solamente en las ciencias exactas, también parece que también en las ciencias sociales. Las sociales también serían ciencias. Aunque algunos físicos se enojen. Finalmente no había evidencia para el universo o el mundo heliocéntrico. Imperó la visión geocéntrica. Y finalmente la aterrizó o la escribió otro filósofo matemático, astrónomo griego, ubicado también en Alejandría, en el norte de Egipto, Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, de Alejandría. Él, en una obra titulada, hay dos obras. Una es Matemática Síntesis, más o menos, se traduce incluso en griego, así se pronuncia incluso. Y otra cuyo título está traducido al árabe, Al Majest, el Magnífico. Mal traducido al español y a otros idiomas derivados de latín como Al Majesto. Dicen así, el Al Majesto de Ptolomeo. Sería un pleonasmo porque sería como el, el máximo. Al es el artículo definido en árabe. Cuando uno dice la almohada, está haciendo un pleonasmo en el artículo. Almohada es el cojín en árabe. Ya saben, cuando se vayan a dormir, dirán el cojín o almohada nada más. Entonces, Ptolomeo termina en su obra describiendo al mundo, el universo, con una estructura en la cual la tierra esférica está en el centro y todos los demás astros iban a su alrededor. Y todavía introduce el concepto mítico. Y cuando lo veo con ojos de mortal, no puedo más que sentir que toco la presencia de Zeus. La presencia de Dios, de su Dios. La religión que profesaba Ptolomeo era la religión de los viejos. O de los romanos posteriormente, que sería Júpiter. Esta visión continúa, se extiende. Todavía en el siglo... Esta imagen es medieval. Es de 1560. Ya es casi renacentista, en 1568. Por Bartolomeo Velo, un portugués, muestra todavía a la tierra en el centro con los astros alrededor. Como es de 1568, ya muestra América. Posterior a 1492. ¿Por qué esta visión impera? Les digo, de Aristarco no queda más que unos... un poco de los cálculos que hizo del tamaño de la tierra, el sol y la luna. Algunos de estos cálculos, pero de su obra principal, donde dice que la tierra no está en el centro, sino que es el sol, y la tierra queda en el sol, no permanece. Muchos de los textos, incluso de Ptolomeo, de Euclides, de Aristóteles, se perdieron, y muchos de ellos fueron destruidos en la destrucción última. Hubo varias, pero la última, la definitiva, de la Biblioteca Alejandría, fue en el 415, en el año 415, el año que entra es un año muy importante, 2015, cuando los seguidores del Patriarca Cirilo de Alejandría destruyen la Biblioteca de Alejandría. Lo que quedaba, que era el Serapeum, era una biblioteca, todavía con muchos libros, era además un templo al dios Serafis, quizá por eso lo destruyeron, porque lo veían como una religión que había que combatir. Los cristianos destruyen lo que queda de la Biblioteca de Alejandría, en el proceso, muere, desollada, Hipatia. Y así como Hipatia desaparece, de esa manera, muchos de los textos de los griegos, de los babilonios, desaparecen. Algo rescatan, incluso monjes cristianos rescatan. Y esto nos muestra como escribe James Watson, en su prólogo, Introducción a la doble hélice, que la ciencia no siempre avanza en un solo sentido, en sentido recto, hacia adelante, ilógico, como mucha gente piensa. Por el contrario, a veces, pasos adelante y pasos atrás dependen del contexto social y de las personalidades de quienes la realizan. esta es otra imagen también, este, de esa época del medio medieval, en la que se observa a la tierra como un punto en el centro. esta es de Ambrosius Theodosius Macrobius, quien vivió entre el 395 y el 423, contemporáneo de Hipatia. Hay una pléyade de filósofos que continúan a partir de lo que logran rescatar de la Biblioteca de Alejandría y de otros centros que acumulaban conocimiento durante la cultura griega clásica. Gente, además de Ambrosio, Martínianus Capela, Ariabarta, Ariabata, que es en la India más bien, John Philoponus, Cosmas, Isidoro de Sevilla, Bede, y empiezan a aparecer otros nombres, Javirim Hayan, Musa al-Kawarizmi, Kwarizmi, al-Kwarizmi, ¿les suena? Algoritmi, al-Kwarizmi, el fundador, el inventor del álgebra, al-Gabra, no debemos decir el álgebra porque estamos en el plenasmo, el inventor de al-Gabra o álgebra, en árabe, el cálculo, pues no digan, voy a tener mi clase de el cálculo, de álgebra, otros como Pargani, Al-Karani, Albatenius, o Albatami, árabes, el islamismo se surge a partir del cristianismo alrededor del año 700 y para profesar fielmente el islamismo muchos filósofos y matemáticos hacen cálculos, mejoran la matemática para poder saber en qué hora del día es cuando hay que hacer la oración y hacia dónde se ubica la Meca, por eso es que también desarrollaron la astronomía, había que ubicarse bien para que las oraciones a Alá llegaran bien mejor, si yo rezo para allá y Alá está acá atrás no me va a escuchar, bueno, era la visión de los árabes, de esa manera empujaron el avance del conocimiento científico, todavía con contenido místico, y también gracias a algunos líderes, algunos gobernantes como Al-Mamun, el califa Al-Mamun, quien en el siglo IX fue realmente un protector de las ciencias, Al-Kwarizmi trabajó con él, Al-Batani trabajó con él, y uno de los principales astrónomos que catalogó muchísimas de las estrellas que conocemos que tienen nombre, porque actualmente no se les pone nombre, se les pone número, a las que se descubren actualmente, fueron obras del trabajo de Al-Batani, incluso su nombre lo trabajaron luego los europeos al latín como albatenios. La universidad más antigua reconocida actualmente, incluso está reconocida en el libro Guinness de récords mundiales, es la Universidad de Al-Karuine en Marruecos, fundada en el 859, y sigue otorgando títulos y haciendo investigación. De ahí viene nuestra cultura científica y mística también. Alrededor de 964, otro astrónomo persa, también árabe, Al-Rahman al-Sufí, escribe un libro que se llama Sobre las estrellas fijas y describe una manchita que se ve por la constelación de Andrómeda. Es el primer registro que tenemos de la observación de la galaxia de Andrómeda en esta imagen moderna. Ojalá hubiera visto eso, yo creo que se hubiera vuelto más loco de lo que estaba. Hubo otro, quizá todavía más importante que Al-Batan, Al-Hasen, Al-Haitan, Al-Haitan sería en árabe, Al-Hasen mal traducido al latín por los europeos, astrónomo, matemático, filósofo, geógrafo, historiador, un estuche de monedas del señor. Desarrolló además de astronomía óptica, parece que Newton se basó en trabajos de Al-Hasen para desarrollar su propia óptica siglos después. Algunos lo han llamado el primer verdadero científico. Desafortunadamente lo único que puedo mostrarles de él es el cráter en la luna que lleva su nombre. Porque no tenemos imágenes de él ni siquiera un dibujito. Bien. Hace trabajo sobre Galileo. Hace trabajo sobre Galileo. Sobre Ptolomeo. No ha parecido Galileo a Ptolomeo. No, pero son muy diferentes. Y aquí les voy a mostrar la página 22 de esta presentación del profesor por cierto un profesor de origen árabe. Este en Yervan Tercian es este armenio trabaja en la Universidad de Cornell jefe durante mucho tiempo del departamento de astronomía jefe de Carl Sagan. esta presentación es de él de un curso que da ya en astronomía 104 creo que se llama el curso y en la página 22 muestra algo que inventó Ptolomeo para explicar el movimiento de la las estrellas errantes alrededor de la Tierra. Este movimiento que se ve acá arriba este que se ve acá arriba avanza se regresa y vuelve a avanzar. Es el movimiento aparente que observamos de esas cinco estrellas errantes. Para poder explicar eso algo que hizo Ptolomeo fue sacar a la Tierra del centro del mundo si pues nada le hizo a un ladito. Crea la posición del ecuante equivalente al de la Tierra para poder en el centro poner el centro del mundo respecto al cual se mueven todas las demás estrellas. Y este que sería por ejemplo Marte o Venus estaría además girando alrededor de un punto imaginario que luego dentro de esa imaginación grande que tuvieron en ese tiempo los astrónomos los filósofos astrólogos imaginar que como esferas de cristal porque tenían que ser transparentes pero tenía que haber algo que lo estaba moviendo algo que no estaba colgado y además transparente ya conocían el vidrio el vidrio lo descubrieron los fenicios y a partir de ello se desarrolló en el resto del mar mediterráneo entonces debían haber sido esferas de cristal en el cielo en la bóveda de cristal donde estaban todas las estrellas este concepto es muy importante porque parece una tontería pero es sutil dato que debemos tomar más adelante en el conocimiento del mundo ahí también Tercian habla de Hipatia este es uno de los principales tres conceptos fundamentales del modelo de Ptolomeo semi geocéntrico digamos ya no está la tierra en el centro está en un ecuante crea los ecuantes los epiciclos y los deferentes el epiciclo es este aquí y el deferente la desviación del epiciclo entonces este ya podemos cerrar regresamos a Hiervantercian el modelo del mundo se va haciendo matemáticamente muy complejo y finalmente uno intenta hacer una ecuación para algún fin práctico los islámicos lo hacían para poder rezar hacia la Meca y que las oraciones llegaran a la a la vuelta de la otra ciudad y también podríamos pensar que podríamos construir un modelo físico del mundo con base en el modelo matemático de Ptolomeo bueno en el año 1350 aproximadamente un italiano por acá debo tener su nombre finalmente desarrolló ese modelo como un reloj pero un reloj con siete carátulas imagínense un reloj así de pulso impráctico para poder medir el tiempo y poder predecir dónde iban a estar las estrellas cerrantes en cada momento podríamos pensar también fumó algo demasiado complejo lo pudieron hacer por cierto el reloj original desapareció en algún momento de la historia es una reproducción que se encuentra en el museo smithsoniano en washington este lo presenta el profesor jacob ronowski en una serie que desarrolló en la década de los 70 se llama el ascenso del hombre libro está precioso la serie de televisión también la encuentran en youtube de ahí tomé yo este cuadro espero que no me acusen de piratería es para fines educativos porque esto desapareció que pasó con el conocimiento científico desarrollado por los árabes finalmente la matemática fue tan compleja ustedes lo ven en sus cursos de cálculo busquen mejores profesores o ayuden a profesores que entiendan mejor las matemáticas a grado tal que filósofos como mohammad al-gasali quien vivió a finales del primer milenio de esta época fue después de leer su obra Neil deGrasse Tyson a lo mejor han escuchado de él quizás hasta lo han visto en una conferencia de hecho lo cita como que después de leer el trabajo filosófico de al-batani uno concluye que las matemáticas son obra del demonio esa declaración de Tyson fue tomada de manera no grave por algunos seguidores del Islam sobre todo y un autor Paul Halsall en una aparente defensa de los trabajos de al-gasali el cual era un académico al-gasali era un académico no le ayuda mucho porque termina diciendo que y esto lo tomé literal del texto de Halsall las matemáticas representan a la religión una influencia maligna entonces no le hace tampoco un favor muy grande al-gasali el conocimiento árabe decae y entra en su propia edad oscura de la cual no se levantan todavía aparentemente ¿qué pasa con